El Instituto de Homas Chandro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de revolución. Te esperamos. Teléfono 14 4 36 89 en Cabo San Lucas. ¿Listas? Mar. Tierra. Mar. Tierra. 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 Mar. No lo vieron. Tierra. Tierra. Es que rápido, ¿eh? No manches. El último que se quiere saltar, que no salte, también está por el juego, ¿eh? Tierra. Mar. Tierra. Mar. 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 ¿Tambú anda en la sentadilla? Tierra. Mar. Pesele. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Mar. ¡Muerte! 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 Y en este momento se hace entrega del premio a nuestro campeón, una rosca de reyes hasta su casa. ¡Una rosca de reyes! Y decirles que estas actividades que nosotros lo hacemos de corazón y estas tradiciones no hay que perderla porque ustedes saben muy bien que nuestro papá, nuestra mamá nos nos hicieron para sacar adelante y bien lo estamos haciendo de corazón para que esto ustedes lo convivan con familiar, con sus hijos parte de estos de la familia porque es vivir, es vivir este sentir porque ustedes saben muy bien que venimos de afuera, del sur, parte del sur parte de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapa y traemos esas tradiciones de allá. Gracias y que este 2015 sea lo mejor para todos ustedes Agradezco a todos ustedes que vamos a seguir apoyando siempre de la mano con la gente de Cabo San Luca y decirles que este 2015 sea lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias, enhorabuena Agradezco a todos ustedes De la mano con la gente de Cabo San Luca, Daniel Velasquez Cruz Pásenle para allá, no se ven a quemar Pásenle, pásenle Pásenle, 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 pásenle Pásenle, 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 pásenle Pásenle, pásenle